Buenos días niños, llegamos ya al día jueves chicos, porque hoy es jueves 16 de septiembre, así es chicos, del 2021, no nos olvidemos. Así es, hoy repasamos el área de razonamiento verbal. Chicos, ya estamos terminando con los repasos, qué bueno, ¿no? Muy bien, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Entonces, para comenzar, a ver, Señor Jesús, en este día quiero agradecerte, Señor, porque me permite, Señor, compartir junto a mi familia, asimismo con mis compañeros. Bendícenos, Señor, que en este momento vamos a iniciar con nuestro repaso de razonamiento verbal. Gracias, Señor Dios, en tu nombre comenzamos. Amén. Amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. ¿Qué hemos trabajado en razonamiento verbal? Semejanzas y diferencias. Pues bien, el día de hoy les estoy traído dos imágenes. Por favor, acércate un poquito más para que lo puedas visualizar. ¿Listo? Entonces, ahora, observemos la primera imagen. Obsérvala bien, muy, muy bien. Y ahora, observa la segunda imagen. ¿Qué diferencia observas de la imagen 1, de la imagen 1, vamos a poner esto un poquito más abajo, chicos, un ratito? Entonces, de la imagen 1, ¿qué diferencias? Vamos a ver las diferencias que hay aquí. Ya, vamos a ver, a ver. ¿Ya lo viste? Muy bien. Bien. El árbol, el primer árbol, tiene ojitos. Y el segundo, no lo tiene, ¿verdad? Muy bien. En el árbol pequeño, a ver. Ah, muy bien. El árbol pequeño está bien. Semejantes, ¿verdad? A ver, vamos a ver al niño. El niño. A ver, observen, chicos, qué diferente tiene. Claro, el medallón en este caso es negro y aquí es blanco. Muy bien, chicos, excelente. A ver, ¿qué más, qué más? Muy bien. Creo que ya hemos encontrado todas las diferencias en el niño. Nada más. Ahora, vamos en la niña. A ver, la niña, observa la niña, observa. Muy bien, su moño. ¿De qué color es? Rojo. Y aquí, muy bien, amarillo. Excelente, chicos. ¿Qué más? A ver, observa la niña. ¿Qué me dices? Su vestido. Su vestido tiene una, mira, una franja negra y una franja blanca. Y también, mira, tiene un moñito. Y aquí, no la tiene, ¿verdad? Muy bien. Diferencia. Se diferencia, entonces. Perfecto, chicos. ¿Qué más podemos observar? Excelente. Aquí vemos dos mariposas. Una de color celeste y la otra de color rosado. Y aquí, falta. ¿Quién falta? La del color rosado, ¿verdad? La del celeste sí está, pero el rosado no está. Excelente. Eso se llama que hay semejanzas, pero también observamos detenidamente que hay diferencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso, chicos, vamos a tener que trabajarlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué más hemos trabajado? Ahora lo voy a subir un poquito arriba. Ya. Hemos trabajado palabras homógrafas. ¿Qué son las palabras homógrafas? Ah, muy bien. Las palabras homógrafas se pronuncian igual. También se escriben igual, pero de significado son diferentes. Por ejemplo, aquí tengo. Si yo digo esta palabra. ¿Qué dice acá? A ver, a ver. Cola. Muy bien. Cola de... Ah, excelente. Puede ser mis cola de... Acá tengo pegamento, chicos. Cola de... Pegamento. Muy bien. Cola de pegamento. Así es. Cola de pegamento. O puede ser cola... Claro, la cola de un ratón. Ahí está. Excelente, chicos. Vamos a pegarla acá. Ahí está. Entonces, cola de pegamento. O puede ser la cola de un animal. También puede ser la cola de una fila, ¿verdad? Sí, está bien. Claro que sí. Excelente. Muy bien, chicos. A ver, otra palabra. Miren aquí. Tengo la palabra... Muy bien. Banco. Aquí está la palabra banco. Y la palabra banco. Claro, de donde saca dinero, ¿verdad? Claro, de un banco. De donde nosotros sacamos y también depositamos, guardamos el dinero. El banco. Excelente, chicos. ¿Y banco de qué más? Muy bien. El banco donde nosotros nos sentamos. Excelente. Un banco. Excelente, chicos. Ahí está, entonces. Muy bien, chicos. Así es. Excelente. Muy bien. Entonces, a eso se refiere lo que dice palabras homógrafas. Repito. Palabras homógrafos se pronuncian igual. Tienen la pronunciación igual. Escritura igual. Cola, cola, me refiero. Y de significado diferente. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos también. Hemos visto las palabras homófonas. ¿Y qué son las palabras homófonas? Muy bien. Son las palabras que tienen la pronunciación igual. Pero de escritura parecida. ¿Y sabes por qué parecida? Mira. Vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo esta palabra. La palabra... ¡Hola! Pero aquí también te presento la otra palabra. ¡Hola! ¿Cuál es la diferencia? Claro que una se escribe con H y la otra es sin H. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, las palabras homófonas son aquellas palabras... Son aquellas palabras que se escriben parecido, pero que se pronuncian igual. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves? Así es, chicos. Entonces, puedo decir hola. ¿Hola de qué? Con H. Con H, chicos. ¿Hola de qué? Muy bien. Es hola de saludo. ¡Excelente! Así es. Hola de saludo. Vamos a poner esto más abajo. Ya, a ver. Hola de saludo. ¡Excelente! Y el otro ola. ¡Muy bien! Las olas del mar. ¡Muy bien! Así es. Las olas marinas. ¿Verdad? ¡Excelente! Ahí está, chicos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves? ¡Qué bien! Entonces, estas son palabras homófonas. Y, por último, tengo otra palabra más. La palabra bello. Y la palabra bello. ¡Muy bien! Se pronuncian igual. Pero sí. Escúchala. ¡Mírala, mírala! Escritura parecida. ¡Muy bien! Y el significado de significados diferentes. Vamos a ver. ¿Ya te acordaste? ¡Excelente! Entonces, yo puedo decir... A ver. Un ratito, chicos. Yo puedo decir... La palabra bello con B. Y la palabra bello con V. Ahí está. Bello con B. Y bello con V. Bello con B. De... ¡Belleza! Como por ejemplo, acá, mira. Tengo una imagen. ¿Qué? ¡Qué bello paisaje! ¿Verdad? ¡Bello! De belleza. De bonito. ¿Verdad? ¡Muy bien! Aquí está, chicos. ¡Excelente! Y el otro bello con V. ¡Muy bien! De los pelitos, ¿no? De los pelos. Bellos. Del cuerpo. ¡Muy bien! Ahí está, chicos. ¡Excelente! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien, chicos! Entonces, palabras homógrafas tienen la pronunciación igual, la escritura también igual, pero diferente significado. Cola de pegamento, cola de animal, cola de pegamento, cola de animal, banco, que puede ser banco donde se guarda el dinero, o banco donde nosotros nos sentamos, ¿verdad? ¡Excelente! Y las homófonas, recuerden, la escritura parecida, parecida, pronunciación igual, ¿entendido? Y de significados diferentes. Ola de saludo y ola del mar. Bueno, bello de belleza y bello de los pelitos, ¿no? Bello de las personas. ¡Muy bien! Aquí está. ¿Qué más hemos trabajado? Las palabras simples y las palabras compuestas. Cuando hablamos de palabras simples nos referimos a todas las palabras que nosotros podremos mencionar. Por ejemplo, acá tengo estas palabras, te las voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, la palabra, tengo la palabra, gira. Una palabra, gira. Tengo la palabra, corta. Palabra, corta. Tengo, a ver, una última palabra. La palabra, abre. Muy bien. ¿Qué significa gira? Girar. ¿Qué significa cortar? Cortar. Abre. Abrir, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasaría si a estas palabras yo la uno con otra palabra? Cambia, ¿verdad? Y formaremos una nueva palabra. Y a esa nueva palabra se le dice palabra compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque se unen dos palabras. Se unen dos palabras y forman una sola palabra. Por ejemplo, entonces aquí chicos tengo la palabra simple, gira, corta, abre. Ahora las voy a transformar en compuesta. Para eso le voy a agregar una palabra mal a estas palabras. Y formaré una sola. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra gira y la voy a completar con esta palabra. ¿Y qué dirá? Muy bien. Dirá entonces la palabra, muy bien, la palabra girasol. Excelente. La palabra girasol. Y acá tengo la palabra corta. Y le agregaré entonces la palabra uñas. Muy bien. A ver. Entonces, unidas. Ya formé una palabra compuesta. ¿Qué dice chicos? Muy bien. Corta uñas. Ahí está. Corta uñas. Excelente. Vamos con la última. Abre y aquí tengo la palabra. A ver, un poquito chicos. Tengo la palabra latas. Muy bien. Latas. Y la voy a unir. Ya está. ¿Y qué palabra formé? Muy bien. Formé la palabra abre latas. Abre, abre latas. Excelente chicos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta evaluación. Y además chicos, para finalizar, también no nos olvidemos que este bimestre, lo que voy a hacerles también evaluar, es una lectura. Comprensión de una comprensión de una lectura, ¿ya? Entonces, te voy a mostrar acá. Entonces, vamos también a aprender lo que es una comprensión de una lectura. Para eso vas a leer y comprender para que puedas dar respuesta a las preguntas de la lectura, pues chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice aquí, la finca. Los sábados voy a la finca de mi tía Yolanda. Ahí hay árboles de guayaba, mango, caña y naranja. Ella tiene un caballo y una yegua. El caballo se llama Yoyo. Y la yegua, Belinda. Felices galopan por las tardes de lluvia, dice. Uy, qué bonito, ¿no? Vamos a ver, entonces, si has entendido. La pregunta dice, ¿qué días voy a la finca? ¿Qué días va a la finca? Los sábados. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, segunda pregunta. ¿De quién es la finca? Muy bien. La finca es de su tía Yolanda. Muy bien, chicos. ¿Qué árboles hay en la finca? ¿Qué árboles hay? Muy bien. Hay de guayaba, de mango, de caña y de naranja. Buen trabajo, chicos. Así, comprender la lectura. ¿Qué más? Dice, ¿qué animales tienen en la finca? ¿Qué animales tienen en la finca? Muy bien. Tiene caballos y una yegua. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué más dice? A ver. ¿Cómo se llaman los animales? ¿Cómo se llamaban sus animales? Muy bien. El caballo, Yoyo. Y la yegua, Belinda. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de la evaluación en razonamiento verbal. Así es que, listos, preparados. Entonces, en un momento más, regresamos para resolver. Nos vemos. ¡Chau!